Aquellos besos que te di jamás se borrarán de ti Porque has nacido para mí y yo he nacido para ti Aquellos besos que te di serán la luz de tu vivir Cuando estés cerca de mí recordarás y llorarás aquellos besos que te di Y aunque tus labios lo besarás, tú nunca, nunca olvidarás aquellos besos que te di Aquellos besos que te dijeron Cuando estés cerca de mí recordarás y llorarás aquellos besos que te di Y aunque tus labios lo besarás, tú nunca, nunca olvidarás aquellos besos que te di Y aunque tus labios lo besarás, tú nunca, nunca olvidarás Aquellos besos que te di Aquellos besos que te di Aquellos besos que te dijeron 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 Y aunque tus labios lo besarás